Este colegio arranca en el año 2019, este lote se llamaba el lote de Madelena y aquí donde está ubicado el colegio se pensó así porque había una línea imaginaria donde dividía o se divide en dos localidades, hacia ese costado, hacia el costado sur está la localidad de Tunguelito y hacia este costado Ciudad Bolívar, había un límite, el colegio se construye intencionadamente en este espacio para derrumbar ese imaginario de violencia social donde los de allá no podían pasar acá ni los de acá podían pasar allá, entonces creo que es un elemento bastante importante y que fundamenta la historia aquí en el colegio. El colegio abre sus puertas en febrero del año 2019 pues con muchas expectativas, con mucho optimismo y poco a poco nos hemos venido ganando el cariño de la gente pues gracias al trabajo y al compromiso que hemos tenido por la formación humana, académica, integral de esta comunidad de Ciudad Bolívar. Nosotros trabajamos bajo un enfoque no tradicional sino por el contrario, tenemos un paradigma humanístico que es el que lidera todos nuestros procesos, luego tenemos un modelo constructivista y a partir de ahí unas metodologías que también hacemos efectivas en cada uno de los niveles. Entonces por ejemplo trabajamos una metodología de APP, proyectos de aula en toda primaria y en bachillerato trabajamos lo que nosotros conocemos como el ABP, entonces el aprendizaje basado en problemas. En esa medida pues se ha logrado consolidar una gran propuesta en nuestro colegio y todo eso animado pues con el foco que tiene también el plus de nuestro colegio que es el tema de la pastoral. Bueno, en la formación los valores son principalmente la fe, para el asallista de la fraternidad, el servicio, el compromiso y la justicia. Aquí principalmente lo que destacamos es la cercanía con las familias, los administrativos tenemos eso ya muy claro porque nos sentimos también inmiscuidos en la labor de formar a los estudiantes y a las familias como tal. Entonces la idea es que las familias nos sientan cercanos, sientan que el colegio les apoya y pues no se quede en el papel realmente, porque muchas veces se profesa pero se queda en el papel y nuestra misión es permitir que eso de verdad pues se viva. A nivel académico definitivamente pues está el de brindarles esperanzas a los muchachos, es posible acceder a una vida profesional a través de la educación y cómo se hace pues ajustándonos en los procesos académicos cada año que pasa, pues vamos haciendo unos ajustes para que la propuesta también sea mucho más afín a los intereses y las necesidades de los muchachos. Definitivamente la apuesta es a que la comunidad de Ciudad Bolívar, en particular de esta UPZ, piense en grande, piense en que puede a través del acceso a la educación superior, pues por supuesto que prosperar en su vida familiar pero también en su vida personal. Ese ha sido el gran reto, que la gente entienda, que los muchachos entiendan, que las familias entiendan, que el camino para salir de la pobreza es definitivamente la educación. Yo estudiaba en el colegio del INEM, en el Tunal, y digamos que es bastante diferente porque en ese colegio era una rotación diferente, eran digamos que los profesores tenían sus aulas y nosotros rotábamos por diferentes aulas, pero acá digamos que mantenemos nuestro salón y los profesores rotan. Y digamos que la capacidad de enseñar es muy lúdica, nos enseñan de manera, con los laboratorios, la biblioteca, los auditorios, digamos que las diferentes aulas que tenemos. Entonces en cada salón hay un televisor y tenemos videovines y de todo. En las salas de tecnología, ahí tenemos dos salas de tecnología, donde hay portátiles y computadores. Entonces digamos que esto facilita más el aprendizaje. Otro de los logros académicos que hemos logrado aquí, o hemos desarrollado en la institución más bien, es el tema de articular la media escolar con, por ejemplo, el SENA. Entonces nuestros estudiantes, nuestros bachilleres, además de salir como bachilleres del colegio, también salen con el programa de técnico en articulación con el SENA, en tres programas en particular, gestión administrativa, el tema de programación de software y el tema de contabilidad. Considero que el plus que ha traído la comunidad es un plus de apertura, por el contrario de encasillar a los chicos de pronto en ciertas actividades o creencias. Lo que ha hecho es simplemente abrir espacios para que ellos puedan desarrollarse como persona, primero, y segundo, pues con ese énfasis de algunos valores especiales que como seres humanos vamos a necesitar en la vida. Entonces el trabajo y el apoyo que hace la comunidad de Lasalle es que nos abre el panorama, una comunidad que está en más de 80 países nos brinda a nosotros la posibilidad de hacernos parte de esa red educativa. Es importante tener presente que este es un colegio distrital y que atiende estudiantes del estado del distrito. La articulación es interesante porque desde la administración no se muestra el asunto religioso, sino más bien cómo los laicos, desde la laicicidad, podemos aportarle a una formación, por ejemplo, en valores. A los papás les encanta eso porque el tema de los valores no tiene ninguna connotación religiosa, por el contrario, nos ayuda a formar ciudadanos éticos, comprometidos, competentes, justos, responsables con el medio ambiente, que le apuestan a la construcción de una sociedad pacífica, inclusiva. ¡Gracias!